En Cartagena, la policía trata de blindar las playas y otros atractivos turísticos del acoso de los especuladores. Carlos Cataño Guarán nos cuenta cuál es la estrategia policial y qué tan eficiente ha resultado. La estrategia de protección turística tiene dos componentes. El primero es informativo, en el que se entrega a los visitantes la lista única de precios aprobada por las autoridades. No se puede especular o cobrar de más de todo lo que se encuentra aquí en este folleto. La faceta complementaria es sancionatoria y se aplica con rigor a los servidores turísticos que se excedan en las tarifas. La persona del kiosco va a la inspección de policía y si se le comprueba que cobró excesivamente, el inspector de policía ratifica esa sanción y el cierre temporal de la actividad está por 10 días. La cruzada de protección a los visitantes se intensificó en plena temporada vacacional. Está bueno porque no falta la persona que decida obrar mal y ya tú sabes, estás anuente de que este es el precio que está aprobado por la ciudad de Cartagena y uno se basa en esto. En la ciudad se han denunciado cobros hasta cinco veces por encima de lo normal, especialmente contra extranjeros. Creo que aquí en Cartagena cobraron 600 mil pesos por una cuenta y lo real eran 100 mil pesos. La mayoría de servidores informales respaldan los operativos policiales. Cuando uno trata bien al turista tiene ganancias porque el turista le da propina, reconoce el trabajo de uno y vienen más turistas. El escuadrón policial de turismo tiene un carácter permanente y patrulla en balnearios y otros atractivos turísticos de la ciudad.